El candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky asistió este miércoles santo a la misa y procesión en honor al Nazareno de San Pablo, efectuada en la iglesia Dulce Nombre de Jesús de Petare. Capriles asistió a la iglesia acompañado por el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, y su jefe de campaña, Henry Falcón, donde rindieron tributo al Nazareno en esta populosa comunidad. Un grupo de simpatizantes del oficialismo ingresó a la iglesia con consignas a favor del fallecido presidente Hugo Chávez, lo que ocasionó un momento de confusión para quienes permanecían orando. Capriles informó a los medios de comunicación que no declararía porque prefería no mezclar los asuntos políticos con la fe cristiana. La situación fue controlada y la misa se celebró tal y como estaba previsto.